Bonito mi Sinaloa Como has tenido valientes, pero el corrido lo canto, pa' un señor inteligente Leyenda de las montañas, su nombre queda pendiente Desde un principio se ha dicho, el cerebro es importante Y pa' dar con el señor, se necesita bastante Federales y soldados, no han podido ni mirarle Sierra de Badiraguato, siempre me has cuidado Cinco millones de verdes, ofrecen los gringos Si soy atrapado, el señor tesoro, dicen en los diarios Allá en los años 80, empezamos la encomienda Los tiempos de Rafa Caro, Félix Gallardo y Neto Fonseca Hablo de los viejos lobos, de aquellos señores de la vieja escuela No me gustan los problemas, pero soy muy precavido Tengo que andarme cuidando, mi cuerno de chivo siempre anda activado Mi pistola al cinto y sombrero de lado Un saludo a mi compadre, nos vemos al rato Si me quieren atrapar, no, no es fácil chavalos Leyenda viviente, así me han apodado Yo soy Víctor Manuel Ibarra De Acatlán, Juárez, Jalisco Te presento, soy tranquilo Cortos son mis años, pero bien vividos Sin hacerles presunción Me ha gustado ser sencillo, mi palabra ser respeto Del fantasma traigo escuelo, hay nomás para que sepan A mi padre le doy mis respetos Y también le dedico un saludo Santa madre me trajiste al mundo Mi hermana y mi hija, cariño profundo Son lo más sagrado que tengo en el mundo Y puro dos carnales, mi viejo Afinarte music Ahí está como machine No presumo, no soy corriente Si saluda, saludo pariente Mis modales es urgente Y si no les parece, disculpen presente Si en Jalisco, en Culiacán Aquí andamos trabajando Mi respeto a los señores Hasta las cañas duran Sus cachas endiamantadas El señor sabe que estoy al tanto Siempre leí con los amigos No me gustan corrientar Siempre al cien estoy al tiro Saben que aquí ando plebán Si hay peligro en el equipo La cuarenta y cinco habla Presidió de Mazatlán A las dos de la mañana Se escapó de ese penal Un hombre de mucha fama No lo han podido agarrar No lo han podido agarrar Rodrigo López se llama Del mérito Culiacán Lo trajeron esposado Los jueces de Mazatlán Los jueces de Mazatlán Exigían su traslado Su delito iba a pagar Donde estaba reclamado Soñaba en tres o delirio Ser libre como es el viento Escaparse del presidio Se le vino al pensamiento Acostumbrado al peligro Tenía que hacer el intento Armada de metralleta Llegó su esposa querida Dejando la camioneta Con la máquina encendida Al penal entro resuelta Iba a jugarse la vida Logró fugarse Rodrigo A la justicia burló Un celador que es amigo También la mano le dio Atrás quedaba el presidio Con su esposa se alejó Sin aloja linda tierra Ya me despido cantando Ya me voy para la sierra El estado de Durango Porque la ley donde quiera Ahorita me anda buscando La igua sangre de Durango Yo soy nacido en las cañas Aventuras, desventuras He logrado mis hazañas Un carácter bien formado No dejado, pero raza Lo valiente No me gustan las ofensas Yo soy gente Con la gente Y sin le buscan Me encuentran Mi nombre es Alejandro Sánchez Y estamos a lo que venga Y estamos a lo que venga Le entramos duro al negocio Del señor traigo bandera Ya saben que soy amigo Y que mi mano es sincera Y que mi mano es sincera No me anden haciendo panchos El cuernito no respeta Muchos me apodan candillo Siempre en uno a lo que sea Soy de botas Y sombrero Y mi súper bien despierta Siempre al cien con el señor A la orden Bien alerta Juliacán miró mis pasos Siempre firmes y al chingazo Tío Fernando Tío Fernando Se le extraña Mi respeto Si un abrazo Gracias por sus enseñanzas Y haberme echado la mano Ranchero de corazón Como me gustan los campos Mi flaquita Mi flaquita Me protege Cuando se viene algo malo Me despido Les aviso Nunca pisen Lo sembrado Tú que sabes de pobreza Si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza Nada ayuda Aunque le piensas Yo estresaba Mi guitarra Exigiéndole grandeza Las ofensas Son la fuerza Que alimento Mi tristeza No me gusta Ser corriente Y no me tumba Cualquier cosa Los billetes Van y vienen La vida Es muy Ventajosa Los amigos No se buscan Solo llegan Cuando tocan Y a los que les doy Mi mano Saben Cómo está La cosa Y ya saben Cómo está La cosa Bicicleta Que nunca se me rajaba Mi mujer Se quedó Conmigo En todas Las condiciones Aunque ahora Ya comemos Carne En el plato Siempre hay frijoles El lado malo Del dinero Espero nunca Me traicione Que por mi cuenta Corre ser firme Con quienes Fueron reales Ya me despido Soy amigo Y gracias Por las atenciones Aquí les dejo Mi corrido Identifiquense Señores Así empezó Todo Comenzamos En los barrios Desde abajo Y batallando Varias cuadras Caminando Cargando El acordeón Pero lo interesante Mi carnalillo Pa' adelante Siempre tirándole A lo grande Con el talento A lo que mande Mi señor Pero nunca El sueño El sueño Que tuve Desde morro Y puro Y puro San Pedro Cabalás A lo que mande a balas Acepta Acepta Oportunidad Mi señor Ahora Ahora ya todos El sueño Que tuve Desde morro Con el sueño dinero Con el sueño No hay Con el sueño Pero no hay Con el sueño La decisión fue tomada y don Arturo era de palabra Iba a pelearles, estaba claro, al puro estilo Badera Guato Que se entregara nunca hizo caso No me alcanzaron los santos para tocar a un mundo de guachos En Cuerna Baja tembló la tierra Por el que iban no era cualquiera Casi por nadie un Beltrán le iba Don Arturo fue el primero Y se le puso al pecho las balas Fueron cayendo uno por uno Se escucha un grito que viva el barba Era Chalito por la ventana Tampoco se fueron lizos No lo llevamos entre las patas Y se fue uno, otros que siete De todos modos nunca la pierdes No dicen todo, no les conviene Así es la vida del hombre Cuando te envuelve la vida recia Ganas y pierdes lo más seguro Todo es incierto y más el futuro Eran palabras de Don Arturo